El canal histórico del Festival de Viña del Mar La oportunidad de 2014, así que que estén todos muy bien, un beso grande Quiero mandarle un saludo muy especial al canal histórico del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Hola a toda la gente lindísima de Viña, somos Jessy y yo y les mandamos un besote, muchas amoras por tenerlos aquí Gracias por siempre regalarnos un poco de su grande cariño Hola, soy Gastón de Los Auténticos Decadentes, los quiero invitar a ver el canal histórico del Festival de Viña Es un canal donde vas a poder encontrar, desde el año 73 hasta ahora Ya me trago porque son tantos videos, tantos recuerdos que ya me pongo loco Desde Los Decadentes, el último video, la última presentación de Los Decadentes que fue hace 4 o 5 días Hasta las primeras presentaciones las vas a poder encontrar en el canal histórico Suscribite y vas a ver lo mejor del Festival de Viña Adiós, canal histórico, soy Rick Astley, nos vemos otra vez ¿Qué tal amigas, amigos? Soy Fernando Ubiergo y estoy en el canal oficial del Festival de Viña del Mar en Youtube Este canal que nos permitirá poder recordar, revisar más de 50 años de música, más de 50 años de historia de todo el Festival Los más grandes momentos y probablemente las más grandes emociones que tenga este Que es el festival más importante del mundo y el más importante de habla hispana, por cierto Lo encontraremos aquí Un saludo muy grande al canal histórico del Festival de Viña Ahí tienen todos los registros desde el inicio del Festival Así que un saludo muy grande, que esos recuerdos se mantengan Que las próximas generaciones también vean cómo ha crecido este Festival Y todos los artistas que han pasado, así que bonito tener ese registro Un saludo muy grande, chao Déjenme decirles que me encanta Viña Me encanta y lo podrían venir a disfrutar no nada más al festival Podrían venir a disfrutarlo sus playas, podrían venir a disfrutar sus calles, su gente Viña del Mar es Viña del Mar Y no lo digo porque esté la señora alcaldesa al lado mío Lo digo porque toda vez que tengo la oportunidad de venir Siempre he disfrutado Viña del Mar, así es que los invito Hola amigos, te quiero invitar a suscribirte en este canal El canal histórico del Festival de Viña del Mar Te lo dice Popo Fica ¿Qué tal amigos de este canal? El histórico canal que reúne toda la información Todos los videos, todas las historias de los últimos 55 años del Festival de Viña del Mar Una cantidad de información, de momentos gloriosos Que solo aquí pueden estar revisando permanentemente Para todos ustedes, un cordial saludo Soy Antonio Gómez, el mismo de hace tantos años Siempre es un gusto poder estar en Viña del Mar Y a través del canal del Festival de la Atención Canal de esta Municipalidad de Viña del Mar Les mando un gran abrazo a través de... Un abrazo, un recuerdo Siempre los tengo presentes Y como lo dije aquella noche que me despedí No me olviden, porque nunca los voy a olvidar